Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Comenzar. Cuidado. Comenzar. 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 Hoy, con Lucas, profesor de Lengua y Literatura y Alma, profesora de Artes Visuales, nos preguntamos ¿cuántos Fontanarrosas hay en Fontanarrosa? Leí una que era de Gaturro, las de El Hombre Araña y las de Batman. De Mafalda, de Quino y las de Gaturro, de Nick. Hoy en día ya casi ni leo historietas. Ahora la verdad que no lo veo. Estoy leyendo más mangas, que es una derivación, por así decirlo, de las historietas. Era de un gato que hacía vida de humana, creo. Me gustaba mucho porque me entretenía mucho el tema de los superhéroes. Mafalda, que también lo leía cuando era más chica, dejaba un mensaje por ahí más profundo en cuanto a nuestro alrededor, en cuanto a cómo podemos ayudar a otras personas. Son una forma de literatura en la cual se puede expresar mucho mejor, ya que tiene dibujos. Para mí sí son y forman parte de la literatura. Cuando no están los diálogos de los personajes, ahí sí se podrían decir como literaturas. Los que dicen los personajes son los que más me hacen reír. Quizás son algo que yo no esperaba que se iba a decir en el guión, por ejemplo. Últimamente se estuvo popularizando mucho el bonk en los memes y demás. Y yo creo que esa es una de las monomatopeyas que más me causa gracia. ¿Quién soy? Andrés. Si no, uno muy parecido. A ver si me sacan ahora. Un jugador de Atlanta. De tu querido Atlanta, Alma. Ojalá fuera del bohemio, pero no. Esa camiseta es de Rosario Central. Pero no sé todavía quién sos. ¿Ahora? Creo que caigo. ¿Ahora? Ya lo tengo. Rosario Central, historietas. Señoras y señores, el dibujante, escritor, humorista, canalla y más rosarino. Les presentamos... ¿Cómo dice que le va a Roberto Fontana Rosa? Sí, como diría Inodoro Pereira, mal, pero acostumbrado. ¿Lo conocés a Roberto Fontana Rosa? Casi seguro que sí lo conocés. Y si no a él, a su obra. Algunos de sus chistes, de sus historietas, de sus cuentos o su opinión sobre el fútbol o sobre las tan castigadas malas palabras. Porque algunas personalidades tienen la capacidad de navegar por distintos mares de la expresión del arte. Y lo hacen con tanta naturalidad que no resulta extraño reconocerlos en varias funciones. Es el caso del polifuncional Roberto Fontana Rosa. ¿Humorista? ¿Dibujante? ¿Escritor? Estos oficios y profesiones son solo algunas de las caras de un personaje imprescindible de la creación nacional. Roberto Fontana Rosa en Ración Rosario, el 26 de noviembre de 1944. Desde muy pequeño se interesó por la ilustración. Aprendió a dibujar por correspondencia y copiando sus historietas preferidas. Repitió tercer año y finalmente abandonó la escuela. Se pasaba el día dibujando y leyendo historietas. A los 19 años decidió proveer suerte en Buenos Aires, pero no pudo conseguir trabajo. Volvió a Rosario y empezó a trabajar en una agencia publicitaria. En 1968 publicó su primer chiste en la revista Rosarina Boom. Cuatro años después comenzó a colaborar con la revista Hortensia, donde se publicaron Inodoro Pereira y Bugui, el Aceitoso. En los años 70, la historieta y el humor gráfico ganaban terreno en el sector editorial. Y Fontana Rosa empezó a publicar en otros medios especializados, al igual que en la contratapa del diario Clarín. Retrataba a sus personajes con dibujos de trazo fino pero contundente, sin perder jamás la expresividad. Además de recopilaciones de sus trabajos gráficos, publicó más de 10 libros de cuentos y 3 novelas. El fútbol, la amistad y las mujeres fueron, con frecuencia, la excusa argumental sobre la que se desarrollan sus textos, siempre con el humor como principal protagonista. Ampliemos un poco su biografía. Roberto Fontana Rosa, apodado El Negro, nació en Rosario en 1944. Es importante resaltar una vez más su pertenencia a la ciudad cuna de la bandera. Rosario era su lugar en el mundo. Su carrera comenzó como dibujante humorístico y se destacó rápidamente por su calidad y por la rapidez y seguridad con que ejecutaba sus dibujos. Era, sin dudas, rápido y virtuoso. Por eso, quedaron tantos dibujos suyos. El Negro publicó su primer chiste gráfico en 1968, en el número uno de la revista rosarina Boom. Dos años después, creó a Boogie el Aceitoso, una parodia del agente secreto James Bond, pero con un perfil que lo lleva a convertirse en un frío y despiadado asesino a sueldo. ¿Un asesino en una tira cómica? Así es, la magia de la parodia. En 1972 colaboró en las revistas Hortensia y Satiricom y creó al famosísimo gaucho Inodoro Pereira y a su perro que habla, Mendieta. Con Inodoro, Mendieta y otros grandes personajes, contó desopilantes historias y además pudo cristalizar la figura gauchesca y la idiosincrasia de la pampa argentina. Además de su carrera de dibujante y humorista, Fontana Rosa desarrolló su camino literario con cuentos y novelas. En los años 70 y 80 se lo podía encontrar tomándose un café en sus ratos libres en el bar El Cairo, un recinto que se volvió de culto gracias a Fontana Rosa. En El Cairo surgió la famosa Mesa de los Galanes, el escenario de muchos de sus grandes cuentos. Luego de algunas narraciones cortas y sueltas, en 1981 publicó su primera novela, de nuevo sobre un agente secreto y que hoy es considerada por muchos como un clásico de la literatura de humor. Después llegaron los libros de cuentos, el estilo narrativo favorito del negro. Empezó con El mundo ha vivido equivocado y no paró hasta completar 12 recopilaciones de relatos con humor en cada línea con base en sus temas favoritos, la anécdota, el amor y el fútbol. Fontana Rosa fue colaborador creativo del histórico grupo humorístico musical Le Luthier. También participó en el guión, diseño de personajes, los dibujos y el aspecto visual de Martín Fierro, la película, estrenada en 2007. Su humor sobre lo cotidiano lo convirtió en un autor universal. Por ejemplo, Bugui el Aceitoso empezó a publicarse en un diario de Colombia y en un semanario mexicano. Admirado y respetado entre pares, el idioma del negro trascendió todas las fronteras. Si hablas español, te reís con Fontana Rosa. ¿Viste que dicen que la patria es la infancia? Qué lindo este libro. Me recuerda cuando era chico. Seguro vos te acercaste a la lectura a través de la historieta. ¿Sos psíquica? No, pero le sucedió a muchos. El de la historieta es un lenguaje muy atractivo y tiene la particularidad de que entramos en ese mundo de infancia y nos acompaña hasta que nos convertimos en adultos. Puede ser porque son una combinación perfecta. No se trata solo de que el dibujo ilustre lo que dice el texto ni tampoco se trata de que el texto explique el dibujo. Esa es la clave. En un historieta, los dibujos y los textos se complementan y cada uno aporta algo diferente. Cada lenguaje aporta su propia riqueza. Y el amigo Fontana Rosa manejaba los dos lenguajes de manera fenomenal. Sí, y en Inodoro Pereira, su personaje gauchesco, encontró su propia voz. Una manera particular de dibujar, un lenguaje propio, un humor distintivo, una temática muy reconocible ante los demás. Inodoro Pereira, el renegado, con su título Poema Telúrico de Fontana Rosa, surge desde el comienzo, tanto en el argumento como en la imagen, como una parodia, una sátira, a un clásico, a un arquetipo argentino. Martín Fierro, el gaucho malo, mejor dicho, el gaucho hecho malo por la persecución de la justicia. El renegado, en un optimistaje. Fontana Rosa hizo a Inodoro Pereira dentro de una serie de parodias que publicaba todas las semanas en la revista cordobesa Hortensia de Alberto Coñini. Hortensia fue renovadora del humor argentino, le cambió la cara al humor argentino desde Córdoba a comienzos de los años 70. El dibujo de Fontana Rosa, en este primer tramo de Inodoro Pereira, es un dibujo de tinta muy liviano, muy abierto, muy expresivo, que sigue al ilustrador clásico del Martín Fierro en los años 60, Juan Carlos Castañino, que popularizó en todos los hogares argentinos la edición de Udeba, de la cual se vendieron cientos de miles de ejemplares durante esos años. Así que así nace Inodoro, como una parodia fiel, tanto de argumento como de imagen. Una paradoja que lo va a acompañar siempre. Perfecto, entendí de dónde viene. Ahora, la pregunta del siglo. ¿Por qué Inodoro Pereira se llama Inodoro Pereira? La respuesta la da Fontana Rosa a través del mismo Inodoro. Y seguro lo hace con humor. Obvio, escuchá. Pereira por mi mamá, Inodoro por mi tata, que era sanitario. Inodoro es tan argentino como el dulce de leche, la birome o el colectivo. Y no porque use vincha, ande bien montao, o sea bueno papayar. Los personajes que lo acompañan completan su argentinidad. ¿Querés conocer más? El universo de Inodoro se mantuvo casi inalterado durante muchos años. Comenzó solo y errante. Pero al poco tiempo apareció Eulogia. O mejor, la Eulogia. Inspirada en la protagonista de la Zamba La Pomeña, a la que roban carnavaleando. Inmediatamente, el fiel Mendieta. Hombre aperrado o perro humanizado, compañero de aventuras y principal interlocutor del héroe. Con Mendieta se consolidó la forma dialogada en la tira. Después, ya carenciado en el rancho, la bandada de loros, el chancho Nabucodonosor II y una serie de caciques ranqueles con nombres ilustres. Basta nombrar a Yoriqueo y a Pantén, entre muchos otros. La historieta de Inodoro Pereira de los primeros tiempos era gráficamente más elaborada. Había, digamos, tomas más cinematográficas. Primeros planos, picados y contrapicados y contraluces. Alternaba líneas más fuertes para los rasgos del gaucho, por ejemplo, y otras más débiles. El Inodoro de los primeros años tenía los ojos achinados y las características físicas de los personajes de la guerra al malón del comandante Prado en la versión del pintor Carlos Alonso. Después, el renegau se inclinó más hacia el estilo de los paisanos de los almanaques de alpargatas ilustrados por Florencio Molina Campos. Con el tiempo, los trazos se fueron simplificando, con líneas más claras y algunas tramas suaves para marcar sombras. En esta secuencia, podemos ver cómo la figura de Inodoro fue acompañando esos cambios estéticos de toda la tira. Su nariz fina se fue agrandando, los ojos se volvieron más saltones y el pelo cambió de un trazo fino y enmarañado a un trazo negro y grueso, acompañado a veces de algún paisaje o siluetas a contraluz. A diferencia de lo que ocurre en otras historietas, en la de Fontana Rosa, el final suele ser secundario. El efecto humorístico no queda para el final, sino que aparece en la vertiginosa acumulación previa de chistes. El ideal es una ocurrencia por cuadrito, una sucesión de remates que hacen que no paremos de reírnos desde el principio hasta el fin. Al tiempo que los dibujos y los textos fueron cambiando, con los años Fontana Rosa fue desplegándose como escritor y los dos caminos tuvieron sus entrecruces. O, si no, al menos dejar constancia de alguna frase de Inodoro Pereira que en algún momento refiriéndose a la patria dijo he vivido comprometido con sus ideales, casado con sus deberes y divorciado de sus riquezas. Pero ojo, Inodoro Pereira no es el único protagonista famoso de las historietas del negro Fontana Rosa. Otro personaje muy conocido y hasta disparatado es Buggy el Aceitoso. Es un historieta muy poco habitual. En pequeñas escenas autoconclusivas mezcla lo cómico con la acción. Si no fuera por el profundo sentido paródico, Buggy nos resultaría un personaje impresentable. Miren si no. Es el mercenario más despiadado, asesino y fachista de la historieta argentina. Es experto en el uso de todo tipo de armas y hace cualquier cosa por dinero. Es rubio, musculoso, de fuerte con textura física. Mandíbula lo gundog con una dentadura enorme y perfecta es machista y detesta a toda persona que no se parezca a él. Buggy constituye una clara parodia a los personajes de acción del cine comercial. Exagera tanto la violencia que la lleva al absurdo y al final sus acciones lo convierten en un héroe disfrutable del mejor humor negro. Si bien Buggy el Aceitoso podemos coincidir que es una historieta humorística tiene rasgos que no provienen de las historietas cómicas. Por un lado por el lado del dibujo porque el dibujo de Fontana Rosa en origen no es un dibujo cómico. Su modelo es el dibujo de aventuras más puntualmente el dibujo de Hugo Pratt. Y por otro lado el tipo de figuración es una parodia pero es una parodia de aventura seria de serie negra. Eso se ve en los encuadres eso se ve en las angulaciones en los primeros planos ahí se ve la pantalla de televisión se ve la pantalla cinematográfica. En cuanto a la presencia de Pratt es fundamental porque eso quería ser originalmente Fontana Rosa un narrador de género. ¿Y Pratt qué le aportó? Le aportó la manera de poner la figura de dibujar las manos los brazos y además lo que podríamos llamar la banda de sonido. En Buggy el Aceitoso todas las onomatopeyas son las onomatopeyas de Pratt. Siempre decía Fontana Rosa que Hugo Pratt en Ticonderoga en el sargento Kirk o en Ernie Pike le había cambiado la banda de sonido a la historieta. Y en Buggy el Aceitoso la banda de sonido es tan fuerte que los ruidos aturden. Las onomatopeyas desbordan el cuadrito. Entonces Lucas ¿qué me podés decir del Fontana Rosa escritor? Doce libros de cuentos tres novelas miles de colaboraciones en diarios y revistas. Hay mucho para decir de su estilo pero lo que unifica todo en principio es su humor. Claro el Fontana Rosa historietista el que colabora con Les Luthiers el escritor el que se reúne con los amigos en el café es siempre muy gracioso. Justamente la anécdota del café o la anécdota futbolera con la parodia como recurso irónico es un rasgo que distingue a este Fontana Rosa que escribe. Esto me lo contó un muchacho. Así empieza el relato titulado Usted no me lo va a creer incluido en esta antología de cuentos del 2003. A partir de la experiencia personal del narrador comienza a desarrollarse la historia de Rosales un captador de talentos jóvenes en el fútbol. Pará, lo leí. Es buenísimo ese cuento. Ese Rosales está tomando un café en un pueblo y ve a un chico de 12 o 13 años que caminaba y una pelota que lo seguía como si tuviera un imán a donde iba la pelota lo seguía. Él mismo. Rosales no lo puede recomendar a ningún club porque le pierde el rastro y años más tarde vuelve al pueblo ya retirado y lo busca. Y ahí se entera de que el pibe creció y se había ido con un circo. Es justamente ese desenlace triste que obliga a Rosales a esparcir la increíble historia. Y así llega la que finalmente cuentan el relato. Es increíble pero parece verdadera la historia. Es que los intercambios orales reales se caracterizan por ese contexto medio vago pero que cuenta mucho. Y el tono de anécdota por un lado genera intimidad por otro como que le da cierta verdad. Ah, entiendo. Así es como Fontana Rosa logra esa verosimilitud. El que lee se ve absorbido por un evento que puede ser creíble o fantástico pero de todas formas cercano al lector. Escuchá esta parte, Andrés y fíjate cómo está la voz que cuenta. Obvio, pero también está el oído que escucha y también está el que protagoniza la historia. Pero mire usted lo que me contó este muchacho porque es curioso. Le digo que si no fuera porque yo lo conozco bastante a Rosales y sé que no es un fabulador ni un mentiroso no le hubiese creído pero siempre fue un tipo sincero. Están todos ahí, es verdad. Lo que no sé es si es algo que Fontana Rosa hace intencionalmente sabiendo este mecanismo para lograr ser creíble y cercano y de ahí generar el humor. Se da de manera natural. Fontana Rosa lo entiende cuando ve los resultados y por eso repite la fórmula con éxito. Pero miremos el texto. Pero mire usted lo que me contó este muchacho porque es curioso. Le digo que si no fuera porque yo lo conozco bastante a Rosales y sé que no es un fabulador ni un mentiroso no le hubiese creído pero siempre fue un tipo sincero. Ah, bueno, pero este texto tiene más colores que el cerro de Purmamarca. A ver si podés identificar a qué persona pertenece cada uno. Pero mire usted segunda persona del singular lo que me contó me primera del singular este muchacho porque es curioso este muchacho tercera del singular. Excelente Andrés. Y fíjate que las tres personas interactúan a través del monólogo del narrador. La historia de Rosales es la excusa perfecta para convencer a quien escucha la narración de que lo narrado es cierto y no se trata de una fábula ni de una mentira. Y lo raro es que el foco pareciera estar puesto en el deseo de contar más que en la historia misma. Eso es porque el que cuenta se presenta como un intermediario entre quien supuestamente vivió lo que pasó y los que reciben la historia. El final es una muestra más de este manejo. Y Rosales se volvió a Rosario. Hará como un mes que me contó esto que le cuento. De nuevo las tres personas en una sola oración. Hará como un mes que me a mí contó él esto que le cuento a usted. Exacto. Eso busca Fontana Rosa en su relato. Como lectores y lectoras en sus historias sentimos como si el narrador o narradora y el lector o lectora se encontraran sentados de frente en una sobremesa o en una charla de café. Busca cercanía. ¡Gracias! Un personaje de fútbol con un grupo de amigos que se encuentran un auto oxidado y que entre ellos lo van arreglando. Quizás que sea acerca de la adolescencia que es en la etapa en la que estoy en este momento. Primero tengo antes una idea el panorama completo de lo que quiero dibujar a lo que quiero llegar. Por lo general se empieza con el boceto de protagonista de la historia que tengas en mente. Lo que primero les decía es los cuadros después los diálogos y ahí dibujar a los personajes con los globos esos. Personalmente no conozco ninguno que se relacione con anécdotas. Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga no conozco. La verdad que no. De hecho a lo largo de la historia los diarios escribían sobre fútbol. El camino quizás sea un poco más no difícil pero sería diferente a lo que es una obra literaria normal por así decirlo. Fontana Rosa era muy futbolero y autocrítico con su juego. Siempre recuerdo que decía que como futbolista tenía dos problemas su pierna izquierda y su pierna derecha. Pero si hablamos de literatura es evidente que el negro era un jugador con muchos recursos. Muchísimos y los manejaba muy naturalmente. El humor en Fontana Rosa llega a través del doble sentido la ausencia de sentido las historias asumidas por voces de personajes próximos y populares. Todo nos conduce a una narrativa de humor. Y las malas palabras todavía recuerdo su memorable discurso en Rosario durante el Congreso de la Lengua Española ante cientos de académicos en negro defendiendo a las malas palabras. Memorable Fontana Rosa se preguntaba y le preguntaba a los académicos A mí se me ocurrió hablar sobre las malas palabras. ¿Por qué son malas las malas palabras? O sea ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Son malas porque son de mala calidad o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. ¿Tienen actitudes reñidas con la moral? Sí, obviamente pero no sé quién las define como malas palabras. Tal vez sean como esos villanos de las viejas películas que nosotros veíamos que en principio eran buenos pero que la sociedad los hizo malos. Lo único que yo pediría no quiero hacer una repito una teoría ni nada lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas vivamos una Navidad sin malas palabras e integremoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes. Le costó pero digamos que logró ser considerado escritor serio en el muchas veces cerrado mundo literario. Y sin embargo era una consideración que en Fontana Rosa no buscaba ni esperaba ni siquiera agradecía. Él siempre decía no me interesa demasiado la definición que se haga de mí no aspiro al Nobel de Literatura yo me doy por muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice me morí de risa con tu libro. Hola chicos y chicas me llamo Ariel Scher soy periodista soy narrador soy docente. El cuento más mencionado de Fontana Rosa en relación con el fútbol es 19 de diciembre del 71. El 19 de diciembre de 1971 el central del negro Fontana Rosa le ganó la semifinal del campeonato a Newbels con una posibilidad que después lo hizo ser campeón por primera vez pero es más recordada a veces la semifinal que la final en particular por un gol de Palomita de Aldo Pedro Poi Aldo Pedro Poi que en el cuento es dos veces el Aldo porque Fontana Rosa nunca era obvio en el relato y su literatura era una gran literatura en la que el fútbol que le importaba tanto era un camino para contar. me gusta mucho ese cuento y me gusta especialmente también la observación de los pájaros que es una mirada sobre una ciudad no espoilearía qué ciudad pero es previsible durante un gran partido y como registrando las palpitaciones de la ciudad los latidos de la ciudad las atmósferas de esa ciudad el fútbol se percibe. la observación de los pájaros me parece una maravilla desde el fútbol y una maravilla desde la literatura o sea que me parece una maravilla desde la vida. El negro Fontana Rosa decía que nunca se iba a mudar de Rosario o nunca se había mudado de Rosario porque no toleraba vivir lejos de Central. El negro era alguien que tenía una generosidad personal silenciosa y mayúscula hacía prólogos y dibujos para cualquiera que se los pidiera e iba a charlas con gente a la que conocía un fenómeno y con gente a la que conocía poquitito. Solo suspendía esas charlas o inclusive una presentación en la Feria del Libro donde la gente se arremolinaba para que le hiciera dibujos o le firmara ejemplares si Central jugaba a esa hora. Yo creo que secretamente posponía algunas citas literarias de ese orden si había algún otro partido de fútbol que le interesaba mucho ni hablarlos de la selección sobre los que tantos años escribió y con los que deleitó construyendo historias a partir de un personaje hermoso imperdible que se llama la hermana Rosa una prestidigitadora una vidente una especie de heredera de los oráculos griegos que auguraba cómo iban a salir los partidos casi siempre erraba y no casi siempre sino siempre nosotros nos reíamos hasta vivir y hasta morir uno de los caminos para entrarle a Fontana Rosa y para hacerlo desde el universo del barrio del potrero de lo que coincide con su tiempo histórico Fontana Rosa nació en 1944 y como dice el director de la biblioteca nacional Juan Sasturain uno escribe de lo que conoce o una escribe de lo que conoce y él trabaja sobre ese universo inicialmente noten lo que sale Alita es un gran juego sobre el lenguaje una invitación a reírse una semana seguida y una gran capacidad de decodificar de develar de darse cuenta por donde pasan los códigos de barrio de esos barrios en determinado tiempo de la historia a través del fútbol el negro sabe contar el amor y la sexualidad y lo que está en juego en la cancha y las disputas de poder y los desamores y también las búsquedas que tienen que ver con por donde va la condición humana con una gran coartada que él dominaba muy bien que era la literatura y con otro gran pretexto que tiene no en toda su literatura pero en una parte significativa de ella que es el fútbol la gran virtud de la obra de Roberto Fontana Rosa fue captar como nadie la esencia del habla coloquial y traducirle el lenguaje escrito las charlas de café las historias de un tipo contadas a otro u otra por un tercero los diálogos ocasionales son parte sustancial de muchas de sus obras en todas sabe disfrazar de naturalidad algo tan complejo como la construcción de un lenguaje directo que parece resonar en los oídos en historietas en cuentos y novelas la lengua popular y oral circulante en estadios de fútbol bares y conversaciones cotidianas fue la pieza fundamental para desarrollar su obra el senado nacional lo reconoció en 2006 por su aporte a la cultura argentina recibió los premios Conex por su labor tanto en literatura en humor como en humor gráfico Inodoro Pereira forma parte de la muestra Bicentenario 200 años de humor gráfico que el museo del dibujo y la ilustración realiza en el museo Eduardo Sibori de la ciudad de Buenos Aires y esto que te voy a decir puede dar la dimensión de lo que significa Roberto Fontana Rosa el 26 de noviembre día de su nacimiento fue instituido como el día nacional del humorista humorista dibujante escritor como vimos el negro Fontana Rosa es sin duda una pieza fundamental de la cultura argentina entonces retomando nuestra pregunta del comienzo ¿cuántos Fontana Rosas hay en Fontana Rosa? podemos responder que Fontana Rosa hubo uno solo único y original pero su actividad creativa nos permite encontrarlo en cuentos chistes novelas dibujos películas y entrevistas Fontana Rosa es uno solo y se multiplica en cada lectura en cada grito de gol en cada risa silenciosa y en las voces de todos y todas las que lo leen nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.